¡Suscríbete al canal! 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 Paco va a transmitir ahorita desde Veracruz. Por eso no estamos juntos ahorita. Vamos a tener doble transmisión. Escuchen lo que se está manifestando. No, algo están haciendo, ¿eh? ¿Quién eres? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No está hablando contigo, ¿eh? Está hablando con alguien más. Está hablando con alguien más. No te está contestando a ti. Nos acercamos y parece que se aleja, pero está hablando con alguien más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha lavado, pero no se ve nada. ¿Y si nos acercamos con la luz apagada? Está hablando con alguien. Se escucha aquí enfrente. En el árbol, en el árbol se está moviendo. No se ve nada en el árbol. ¿Qué onda? ¿Por qué se está moviendo el árbol, pero si no hay nadie? ¿Qué hacen ahí? No, no se ve nada en el árbol. No, no se ve nada en el árbol. ¿Qué es eso? Está hablando otro día un dialecto. No, no se ve nada en el árbol. 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 ¿Y por qué se estaba moviendo? No dejamos de mirar para otro lado y se estaba moviendo el árbol, miren. No hay nada en el árbol, miren. No hay nada en el árbol. No hay nada en el árbol, miren. No hay nada en el árbol, miren. No hay nada en el árbol, miren. ¿Qué haces aquí? Ahí está el árbol, de aquel lado, miren. Mostrate, ¿qué haces aquí? Uy, güey. Miren. No hay nadie, miren. Aquí está la térmica. Luchando, güey. Buenas noches. No manches. No manches. ¿Por qué se estaba moviendo el árbol? Y no hay nada. ¿Son solo ustedes? ¡Muéstrate! ¿Qué hacen aquí? Está hablando en otro dialecto. ¡Manifiéstate! Sí, estoy con Sergio. Ahí se veía algo de negro, pero me acerqué y no dejé de tomar el árbol. Se hubiera visto. ¿Qué haces en este lugar? ¡Muéstrate! No manches. Aguas, Javi. Tengan cuidado, Checo. En los árboles. Uy, 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 uy. Algo se escucha acá, eh. Hola. Espaldad. Estoy tratando de ver todos los ángulos. Y no hay nada. Mira, 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 mira. Ahí, güey. Ahí, güey. Ahí están. Hola. Ahí está. Ah, no manches. Ahí hay un hoyo. Acércate. No te escondas. Oigan, amigos. Uy. Ay, papi, papi. Ay, papi papi. Ay, papi papi papi. ¿Cómo fue todo el tiempo? Ay, papi papi papi. ¿Cómo se fue el hombre? No manches, ahí va ¿Quién eres tú? Es una persona Buenas No sé si se preste Para saber qué es lo que están haciendo Por los días Déjenme en paz ¿Qué haces ahí? Pues es un hombre, es una persona vida ¿Qué haces ahí? Son varios, Sergio Hay que tener cuidado Ay, no te dude muéstrase no se que pueda hacer y si nos esta llevando a un lugar es que esta corriendo como en forma de una es como si conociera muy bien el camino oh no manches eso fue un grito de dolor ya se movio si se metio aqui ya se movio si se metio aqui hey amiguitos amiguitos, saluditos no se mueve muy rapido esta cosa ahi esta ahi esta ahi esta a ver no manches ah te quieres no puedo te preocupas no, no puedo el que? como te llamas? como te llamas? no manches miren eso miren miren amigo vieron como se llama? sie .. la lengua, la lengua, la lengua, la lengua la lengua como esta? La lengua Miren la lengua ¿Qué estás diciendo? ¿Con quién vienes? ¿Con quién vienes? Esa es otra cosa No manches No, no podemos agredir No podemos aventarle piedras No podemos agredirla Si no nos van a agredir A la madre Recuerden que son diosantos Por acá Oh, ya sea A la madre, se para esa madre Qué pedo, qué pedo ¿A dónde vas? No manches Lo está llevando a algún lado Pero no sé a dónde Miren Ya no se ve Ya se desapareció Allá abajo, abajo, abajo Pero, ¿cómo se mueve esa cosa? Se mueve muy rápido Sí, puede ser una distracción Pero no sabemos Mira 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 Ven ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Tienes un pep? Vamos a ver Acérquese Cuidado ¿Dónde estás? No manches Mira arriba de los árboles Pueden ver algo Hace rato se movía el árbol Y no había nada Yo creo que esa cosa Vengo ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde, checo? Aquí está, híralo Ay, cabrón No lo vio, viste, güey Espérame, espérame Está arrastrando Ah, su madre Ay, güey Aguas, 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 aguas Oh, miren la cara No manches La lengua Déjame darle suma a la otra Déjame darle suma Ah, su madre ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo te llamas tú? Esta cosa Mira, güey Se está convirtiendo en agua Ah, güey, güey, güey Aguas, aguas Aguas, aguas No manches No manches Chaco Fuego Fuego, fuego Fuego No manches Cuidado, hay que pagar Ah, no, no, no No, no, no Chaco Hay que pagar Chaco No manches ¿Qué es eso? Cuidado, güey Ahí se va a caer No manches No manches No manches ¡Suscríbete! 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 Mente y poncho la tormenta. 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 Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Si nos quedamos en la loma, nos van a tirar de aquí Mira, chicos, allá está uno, y los dos de abajo, y el otro, creo son tres o cuatro, Sí, hay que tantearle Iván Hilarín, usted tiene la última palabra, y el respeto se lo aseguro Listo Aguas porque nos pueden salir aquí Pero como quise, ya lo habían hecho varias veces, porque... Mira, güey, en esa parte, güey, se ve aquí, es como sangre cerrada No, es que la sangre ahorita puede secar, ¿sabes? Sí Ah, no manches Algo se detuvo ahí, es un ave, pero se detuvo ahí Es como si estuviera vigilando, mire, ya se fue Los machetes Sí, ya se escucharon Los machetes, hijo de su madre Están buscando sangre Eso es lo que estaba diciendo No, sí, noia A ver A ver Lil No, mi No, el hombre... El hombre está muriendo de este lado También Ahí son dos, güey Acá vienen tres güey Mira, mira, mira No manches, acá hay otro Está atrás de la mano Moragas Está buscando Corre, corre, corre Aquí voy, aquí voy Hijo de su madre Por allá va, por allá va Ya me acordé Tengo que salir de aquí al lado Ya, aquí voy, aquí voy No manches, ahí viene Ahí viene, ahí viene Corre, corre, corre Vamos, tenemos que bajar de aquí Y ya más Espérate Aquí estoy, aquí estoy Es que estoy grabando Hay que apagarlos, ¿sí? Sí Por ahí va De aquel lado Por aquí Cuidado, cuidado, cuidado ¿De aquel lado va otro? ¿Enfrente? Acá viene Atrás Aquí voy Aquí voy Voy No manches Ya se movió, ya se movió ¿De aquel lado, de aquel lado? Sí, güey Aguante No manches No manches En el camino ya no miren Nos pueden salir acá adelante Tienen que tener cuidado Tienen que tener cuidado Tienen que tener cuidado Se voy corriendo Pero es que se viene Se escuchan los machetes Se escuchan los machetes A ver cerca Oye, pero ya nos trajeron por otro camino Sergio Este no es el camino Donde entramos Y el vehículo No puedo prender las luces No puedo prender las luces Trae machetes Entonces, ¿qué hacemos, chico? ¿Y por dónde vamos a regresar? Pues ya por donde caiga, güey El chiste regresa No manches Ahí se ve Claramente se ve como si estuviera alguien parado allí Pero no sé A ver, espérame Es que se ve ahí Como que algo está agachado Mira De aquel lado ¿Dónde? Se ve como si estuvieran agachados ahí Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Dónde quedó el vehículo Uy Los machetes A ver Déjenme poner la térmica Por cualquier cosa Cu 중국 No manche Dónde estamos ¿Qué te escucha? Ay, fíjate, ahí se ve algo caminando ¿Dónde hay? Mira Ahí se miran, sí Ahí se miran, vale Sientan por aquí Vamos a tener que salir por el camino, ¿no, Sergio? Sí, corre Natalia, bueno Mira, güey, ahí están ¡No manches! ¡Mira a este lado! ¡No lo hagas! ¡Vámonos!